Hola, buenos días. Bueno, es una noticia que nos llama mucho la atención porque hay muchas personas que no son conscientes de que compartir este tipo de información, bueno, pues ahora mismo estamos viendo, no es legal. Pues sí, efectivamente, la verdad que, bueno, es un tema un poco controvertido porque, bueno, a través de la ley de seguridad vial que entró en vigor en 2022 sí que se prohibió de forma expresa el uso de detectores de radares y de inhibidores, diferenciándose así de los avisadores, pero claro, estos quedaban así un poco como en una especie de vacío legal y ahora la DGT, pues, viendo que estaban propagándose, pues se ha propuesto focalizar un poco su, el tema, vamos, su acción en este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que se está haciendo con esas aplicaciones es, claro, el objetivo es avisar de la presencia de radares y de controles de la Guardia Civil y de la policía en general, pero claro, no solo se está avisando a conductores de que están poniendo multas o que hay un control de tráfico, es que también, claro, esto provoca que se esté avisando a posibles delincuentes, a gente que se está persiguiendo por otros delitos, homicidios, robos, tráfico de drogas, entonces, claro, ya se pone, ya es, se está poniendo en peligro un poco el tema de la seguridad con esos avisadores y la DGT, ¿qué pasa? Que como están subiendo tantísimos los accidentes, están aumentando mucho los accidentes, los fallecidos, pues claro, tiene que actuar de alguna manera y de momento, pues, lo ha empezado con esto. Bueno, de hecho, este tipo de multas, estas dos primeras que se han puesto y que DGT avisa que vendrán más porque se están tomando este tema muy en serio, no son meras multas de tráfico, sino que se están considerando como infracciones muy graves, las multas, de hecho, son cuantiosas. Claro, el tema es que la DGT no puede denunciar a través de la ley de tráfico y seguridad vial porque no está contemplado el tema de los avisadores. Lo que está haciendo la DGT es que está denunciando a través de la ley de seguridad ciudadana, que esto sí que lo contempla, porque contempla que es una infracción el avisar de la presencia de controles policiales, de la presencia de cuerpos de seguridad, por motivos de seguridad. Entonces, se está utilizando esta ley para poder denunciar a estas aplicaciones y grupos de redes sociales, porque al final también se está poniendo un poco en peligro la seguridad del resto de los ciudadanos. Entonces, bueno, la DGT lo que está haciendo ahora es estudiar la posibilidad de poder denunciar a través de su ley, de la ley de tráfico, de forma jurídica, porque ahora no es posible. Claro, y atención, y nos estabas adelantando ahora mismo, Sara, que se podría llegar a acusar a alguna persona incluso de colaborar con algún delito, claro, porque si hay alguien que, por poner un ejemplo, acaba de robar algo y se le está buscando y indirectamente le estamos avisando que hay un control, es por ahí también, por donde va a tirar la policía y la DGT trata de que sea así. ¿Hay cierto desconocimiento por parte de los usuarios del alcance que pueden llegar a tener estos avisos? Pues sí, seguramente, vamos, la gente no es consciente de lo que supone colaborar con estas aplicaciones, ¿no? De hecho, es que es algo muy común. La gente que utiliza alguna aplicación de estas que avisan de radares lo hacen a menudo y no son conscientes de lo que supone más allá de evitar una multa. Entonces, claro, esta noticia de que ahora se han puesto las dos primeras denuncias en Galicia, pues claro, llama la atención porque te ves involucrado, te ves afectado, por así decirlo. Dices, ahí vas, esto también lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, es una manera de poner en alerta de que no solo el beneficio supuesto que te crees que estás haciendo, pues no es tal. Al final conlleva mucho más y bueno, supone al final un peligro y un riesgo para la seguridad. Desde luego, pues Sara Soria, experta en seguridadvialdecoches.net, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por ayudarnos a comprender el alcance de esa noticia. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.